En el juicio oral contra el ex capitán de la policía Eduardo Merchan señalado de abuso sexual contra la teniente Kelly Sierra en el 2018, la víctima testificó sobre la agresión y los maltratos sufridos y reveló que se casó con otra mujer, compartiendo su orientación sexual durante las audiencias. Merchan se declara inocente y niega los cargos. La próxima audiencia será el 20 de noviembre. En el juzgado séptimo penal del circuito con funciones de conocimiento avanzó la audiencia de juicio oral con testigos de la Fiscalía 13 seccional en contra del destituido capitán de la Policía Nacional, Eduardo Andrés Merchan Prieto, señalado por el delito de acceso carnal agravado en contra de la teniente Kelly Johanna Sierra en hechos ocurridos el 24 de noviembre de 2018 en el comando del Departamento de Policía Cesar. Durante las nuevas audiencias fue escuchado el testimonio de la teniente Kelly, quien reveló que, ante los hechos registrados, fue necesario hablar de su orientación sexual y resaltó que hace aproximadamente dos años se casó con otra mujer. Ante la Fiscalía 13 de Caivas, la afectada confirmó que el capitán Merchan Prieto la violó y que fue necesario acudir al médico debido a los maltratos que sufrió. La uniformada aseguró que no conocía a su presunto agresor y añadió que el capitán Merchan Prieto la denunció por injuria y calumnia. La teniente Kelly Sierra señaló que todos los agentes que se encontraban en el casino de oficiales, lugar donde habrían sucedido los hechos, estaban en estado de embriaguez luego de departir durante varias horas. Indicó que no notó que los presentes estuvieran en estado de indefensión, fuera de los parámetros normales de regocijo y emoción provocados por el licor. Según algunos testigos del caso, la teniente Kelly y el capitán Merchan desaparecieron juntos por un periodo prolongado de tiempo, para después reaparecer y continuar consumiendo licor en la piscina, donde ella se habría quedado dormida, por lo que debieron ayudarla a llegar a su habitación. Al terminar el evento, se dirigieron al comando del departamento de policía Cesar, donde varios uniformados continuaron compartiendo en el casino de oficiales, escuchando música a volumen moderado y una emisora local. Desde el inicio de las audiencias preliminares, el capitán Eduardo Andrés Merchan Prieto se ha declarado inocente y nunca ha aceptado los cargos. La juez fijó la continuación del juicio oral para el próximo 20 de noviembre, a las 2 de la tarde. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.